¡Macio! 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 ¡Gracias! 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 Será por eso que no dejo que te amas Será por eso que no tengo que... Ya no me duele ni siquiera la razón Dicen que cuando duermo estoy mucho mejor A mí mis manos me quedan lo que les platico Y eso hace que yo me sienta muy mal Por eso te pongo un saco como una navaja Y salgo a clavar Será por eso que no tengo que salir Será por eso que me dan electroshocks Será por eso que no tengo que temblar Será por eso que no tengo que... Será por eso que no me dejo salir Será por eso que me dan electroshocks Será por eso que no tengo que temblar Será por eso que no tengo que No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Raza, caifanes a tus pies Yes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!